De vuelta al colegio, miles de estudiantes de primaria de Madrid regresaron a las aulas para encontrarse con clases que nunca imaginaron recibir. Una mano lava la otra. Cómo lavarse las manos y usar mascarillas protectoras, por ejemplo, y verse limitados a interactuar con otros niños. Podemos estar en la misma clase, jugar juntos, pero no podemos irnos a jugar con los compañeros del B. Uno por uno, los estudiantes entraron de manera escalonada para evitar aglomeraciones. En la puerta, toma de temperatura y distanciamiento social. El inicio del nuevo año escolar genera alivio para algunos padres de familia. Yo estoy contenta porque vuelve a sus actividades. Para nosotros es una ilusión, porque al fin de cuentas, tanto confinamiento y ya ves, la alegría de los enanos encontrarse es maravilloso. Pero el regreso a clases causa temores sobre un aumento en el número de contagios por COVID-19, especialmente por el rebrote de los últimos días, que llevó a España a convertirse en el primer país de Europa Occidental en sobrepasar el medio millón de casos positivos. Pues que yo soy profesora y todavía no he traído a mis hijos al colegio porque no hay seguridad aún. Han pasado seis meses desde que el país ordenó el cierre de escuelas. El gobierno reconoció que el riesgo existe y que es probable que haya un impacto que pueda empezar a verse en unas dos semanas.